¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar? Sí, correcto. Excelente. Bueno, quizás vamos a repasar un poquito lo que vimos ayer. ¿Alguien se recuerda de los temas que vimos ayer? ¿De lo que abordamos el día de ayer? ¿Hablabamos un poco acerca de qué es el dinero? Sí, estábamos hablando de cómo las inversiones funcionan. ¿Cómo hay que tener cuidado en no andar depositando el Bitcoin en otras aplicaciones? Sino que uno mismo puede controlar y manejar eso para que no seamos estafados. ¿Alguien más desea aportar sobre lo que recuerdan del día de ayer, la capacitación del día de ayer? Vamos a ver cuántos hay ahorita. Muy bien. Entonces, ¿qué vimos el día de ayer? El día de ayer estuvimos hablando acerca del dinero. Entendíamos qué es el dinero. Hablábamos de qué tipo de dinero utilizamos en El Salvador. También cómo se crea el dinero. Y quién controla el dinero. Hablábamos que existe... Básicamente todo el mundo utiliza un tipo de dinero llamado fiat. ¿Alguien se recuerda qué es el dinero fiat? ¿A qué nos referimos con eso? ¿Hola? ¿Dinero virtual? No, no. El dinero fiat. Adelante. ¿Alguien más? El dinero físico, el que nosotros conocemos, las monedas, el billete, ese es el fiat. El dinero fiat es básicamente el dinero que utilizamos. Así se le llama. El dinero que es controlado por los estados, por los diferentes estados. Cuando digo estados, son diferentes países. Por ende, los gobiernos tienen el poder de poder imprimir más dinero. Y en el proceso, pues, crean crisis económicas como las que estamos viviendo en este momento. Crean inflación. Hablábamos del dólar. También hablábamos de los bolívares de Venezuela. Cómo se ha creado inflación en esos países. Hablábamos de diferentes monedas alrededor del mundo que están básicamente fracasando. El dinero fiat básicamente no está respaldado por nada más que por la confianza que un gobierno le da a esa moneda. Ese es el dinero fiat y es lo que básicamente todos los países utilizan. En algún momento, en años pasados, el dinero era respaldado por oro. En verdad, si yo tenía mil dólares de dinero fiat, o sea, dinero en papel, yo podía ir a un banco y retirar mil dólares en oro. Hoy en día eso simplemente ya no existe. Ya no existe ese respaldo del dinero fiat. Es simplemente dinero y la única confianza que existe en ese dinero es la que los gobiernos le dan. Ahora tenemos gobiernos muy poderosos, como por ejemplo Estados Unidos, y que todo el mundo confía en el dólar americano. No pasa lo mismo con otras monedas alrededor del mundo. Hay varias divisas que están fracasando, varias monedas de curso legal que están fracasando, como lo es el Bolívar, como lo son varias monedas de países de África. Porque como les repetía, el gobierno controla esas monedas, entonces viene alguien y dice, ok, voy a imprimir dinero y eso sucede, por ejemplo, en países africanos. Voy a imprimir dinero y voy a comprar cosas para mí, mi núcleo familiar y amigos, etc. Y en el proceso, pues, devalúan el dinero y se convierte en algo que no tiene ningún tipo de valor. Eso hablábamos el día de ayer. No sé si tienen alguna duda sobre lo que hablamos el día de ayer. ¿Alguna pregunta? No. Estamos bien. Ok, entonces vamos a continuar con la capacitación del día de hoy. Y el día de hoy vamos a entrar de lleno a entender la tecnología Bitcoin. Hablábamos que Bitcoin es básicamente dinero virtual. Hablamos de que, ¿cuál es la promesa del Bitcoin? Y la promesa del Bitcoin es que es un dinero incorrompible. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nadie que controla este tipo de dinero. No hay un gobierno, no hay una empresa, no hay una persona que controla este tipo de activo. Es algo descentralizado. Eso quiere decir que nadie lo controla. Podemos interactuar bajo un término que se llama peer-to-peer. Quiere decir que yo puedo transferir directamente a Fernando. Fernando puede transferirme directamente a mí sin intermediarios. Actualmente nosotros siempre existen intermediarios. Por ejemplo, si yo tengo dinero en un banco, digamos el banco agrícola, y le quiero transferir dinero a Leonel, lo tengo que hacer por medio de mi cuenta del banco agrícola. Y el intermediario en este caso es el banco agrícola. Con Bitcoin no hay necesidad de un intermediario. Es algo que podemos hacer directamente Leonel y yo y transferimos el dinero de esa forma. Aparte de... ¿Por qué alguien me podría decir por qué esto es una ventaja o una promesa del Bitcoin? Que no existan intermediarios. ¿Por qué? ¿Algo que se les venga a la mente del por qué? ¿No habría pago de comisiones? No hay... Ok, no hay comisiones, ¿correcto? Muy bien. Luego vamos a entrar en detalles sobre los tipos de costos que existen cuando hacemos ese tipo de movimientos, ese tipo de transacciones. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Es instantáneo y no esperamos un día específico, como por ejemplo los bancos que los sábados y domingos no podemos ir a una sucursal porque está cerrado. No hay 24 horas y es de persona a persona. Excelente. Es instantáneo, es de persona a persona. Y algo muy importante es el dinero del internet, básicamente. Quiere decir que si Fernando se encuentra en Brasil, no hay ningún problema. Yo le puedo transferir Bitcoin a su cuenta, a una billetera que él tenga. Lo mismo si José se encuentra, José Gracia, ¿verdad? Se encuentra en la China. Yo le puedo transferir Bitcoin sin ningún tipo de restricción. Siempre y cuando él tenga conexión a internet, yo tenga conexión a internet y tenga una billetera Bitcoin, yo le puedo transferir Bitcoin a él sin ningún intermediario, sin ningún problema. Algunos de ustedes tal vez han recibido remesas de Estados Unidos o han hecho alguna transferencia internacional y se dan cuenta todos los intermediarios que hay cuando alguien recibe una remesa. Por ejemplo, si alguien recibe una remesa, existe el Western Union, luego está el banco y luego hay como dos, ¿verdad? Y luego hay varias comisiones en medio de eso. No se diga cuándo existen transacciones de montos grandes, como por ejemplo 20 mil dólares. Si alguien me transfiere 20 mil dólares a mí de otra parte, hay un montón de investigación que se tiene que dar. De por qué yo voy a recibir esa cantidad de dinero y para qué es, de dónde proviene el dinero. Y aquí entramos en el tema del lavado de dinero. Alguien mencionaba el tema del lavado de dinero el día de ayer. Ok. Vamos a hablar de este tema, como les comentaba. Y quiero que no me malinterpreten cuando yo comience a hablar del tema. En mi caso, yo sí trabajo con los bancos. Los bancos son importantes para la sociedad. Son una herramienta que nosotros podemos utilizar para, por ejemplo, si nosotros queremos comprar una vivienda, no tenemos la cantidad de dinero que se necesita para comprar una vivienda. Entonces lo hacemos por medio de un banco. El banco nos financia y nosotros adquirimos esta vivienda. Y así muchas otras cosas en las que los bancos hacen un buen trabajo. Pero también hay bastantes riesgos que en nuestro caso no hemos vivido estos riesgos. Pero en otros países se da y actualmente se están dando este tipo de situaciones. Que los bancos simplemente congelan los retiros. O sea, usted tiene ahorros en ese banco y el banco congela sus retiros. Usted no puede retirar el dinero. Eso está pasando en el mundo actualmente. Les voy a compartir un pequeño video. O tal vez algunos de ustedes lo han visto. Un momento, vamos a ver acá. Solo quiero confirmar algo acá. Sí. ¿Me confirman si escuchan el video? Varios días sin éxito sus ahorros. ¿Se escucha? ¿Todos pueden escuchar el video? Ya, ya. Ok, excelente. Entonces lo voy a, lo voy a, es bien corto. Lo vamos a poner el video y luego vamos a, vamos a tener una breve discusión sobre el tema. Tras reclamar varios días sin éxito sus ahorros, Abed Zoubra decidió actuar por su cuenta. Armado con una pistola, entró en un banco de la capital ibanesa en Beirut y provocó un enfrentamiento que duró horas. Me dijeron que no me querían pagar, no querían pagar y yo no me marcharía hasta que me pagaran. Tenían que solucionarlo. Si no me quieren pagar, yo no pienso irme de aquí. Este incidente fue uno de los cinco llamados atracos a los bancos ocurridos el viernes en el Líbano. El país se encuentra sumido en una crisis económica y los estrictos límites a las extracciones bancarias han dejado a millones de personas sin poder pagar sus gastos básicos. La crisis ha llevado a casi tres cuartas partes de la población a la pobreza y algunos incluso a tomar medidas drásticas. Fuera del banco la gente apoya abiertamente a Zoubra. ¿Debe ir acaso a la cárcel por el solo hecho de que hay gente a la que él tiene que pagarle mientras que su dinero está retenido por el banco? ¿Quiere lo que le pertenece? Tras horas de negociaciones, Zoubra abandonó el banco, pero sin sus ahorros. En respuesta a la oleada de los atracos el viernes, todas las sucursales bancarias del Líbano cerrarán. A partir de lunes, sus puertas tres días. Con un incremento del descontento de los clientes, seguramente no será fácil poder solucionar las causas que originan el conflicto. Ok, no sé si habían escuchado esa noticia. No. No, no la había escuchado. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo básicamente en este país? La infracción. La infracción, ok. ¿Y más? Por cierto, esto que está pasando, está pasando en este país, también en la China. Y esto no es viejo, esto fue creo que en septiembre, en septiembre de este año, esta noticia en Beirut. También en la China se estaba dando un caso similar, porque había un problema con un banco y este banco había congelado los retiros de los ahorros de la gente. Entonces, esos son algunos de los problemas que se dan cuando uno confía su dinero en los bancos, por ejemplo. Entonces, una de las promesas del Bitcoin es que usted es su propio banco, básicamente. Usted es su propio banco, usted es dueño de sus ahorros en Bitcoin. Y por ende, no está expuesto a situaciones como estas que el banco le puede decir, no, ya no puede retirar su dinero. Bueno, básicamente, cuando uno deposita el dinero en un banco, está confiando en que ese banco no se vaya a la quiebra, en que ese banco sea estable, en que ese banco no me congele la cuenta. Si se han dado cuenta, en muchos casos, algunas personas se les congelan las cuentas porque tienen alguna situación, ¿verdad? Tienen algún problema legal y viene el Estado y le dice, bueno, congele las cuentas a tal persona. Entonces, este tipo de cosas se dan cuando sus activos están amarrados en un banco. No se dan en El Salvador y esperemos que no se den en El Salvador. Sin embargo, estoy explicando este tema porque es una de las promesas del Bitcoin. Usted es dueño de su propio dinero. Pero ahora vamos a, no sé si hay preguntas sobre, sobre el video, sobre, sobre esta promesa del Bitcoin. Yo estaba viendo unas noticias la semana pasada que algo similar está pasando en China. Y también está pasando algo similar en algunas ciudades en la India, donde la gente no puede sacar su dinero y están haciendo este tipo de cosas. Y, pues, la policía tiene que intervenir. Pero sí, ya hay varios estados. Y también, el de Canadá, iba a hacer lo mismo, pero no lo pudo hacer porque sí se le fueron encima los truckers. Pero ya en varios países ya está pasando lo mismo. Sí, en Canadá pasó algo interesante porque en Canadá, en la situación en Canadá era que las personas que trabajan manejando furgones no querían aplicarse la vacuna del COVID. Entonces, entonces, el gobierno necesitaba que ellos aplicaran la vacuna del COVID y ellos no querían. Entonces, hicieron una huelga. Lo que hicieron ellos para defender la huelga es congelarle las cuentas bancarias a estas personas. Entonces, y luego existió un, creo que unas organizaciones que le donaron dinero en Bitcoin para la causa. Pero esos son diferentes temas que se dan cuando estamos ligados a las cuentas de banco. Ahora, vamos a entrar a entender la tecnología de Bitcoin. Antes que entremos a entender esta tecnología de Bitcoin, solo quiero confirmar. Todos los que estamos en esta capacitación tienen una cuenta bancaria, ¿verdad? Por lo general. Creo que todos los que están acá trabajan en una empresa o si no... Sí, creo que todos acá son personas que trabajan en una empresa. Entonces, todos tienen una cuenta bancaria. ¿Saben cómo funciona una cuenta bancaria? Todos tienen una cuenta digital, o sea, que ingresan a una aplicación móvil donde tienen acceso a sus fondos. Solo para sondear, ¿de qué bancos son las cuentas que tienen? El banco agrícola es el más grande, obviamente. Pero... El banco de América Central. Banco de América Central, el banco, ok, muy bien. Hipotecario de Salvador. Ok. En mi caso sería el banco hipotecario. Banco hipotecario, ok, muy bien. El banco agrícola. Banco agrícola, ok. Muy bien. Banco hipotecario, ok, muy bien. Banco hipotecario, ok, muy bien. Banco hipotecario, ok, muy bien. Sí, todo el sistema bancario, básicamente. Y todos, básicamente, tienen aplicaciones móviles, ¿verdad? Todos tienen diferentes mecanismos de seguridad para que nosotros podamos ingresar a estas cuentas. Por ejemplo, si nosotros queremos ingresar a la cuenta del banco agrícola. Tenemos la aplicación móvil, lo que no se puede ver en la cámara. Pero está la aplicación móvil, uno tiene un usuario, ¿verdad? Luego también está una clave que uno ingresa para poder ingresar. Y por lo general, hay una clave especial que está ligada al teléfono móvil para que, por ejemplo, un tercero no pueda ingresar a mi cuenta al saber mi contraseña, ¿verdad? Todos los bancos tienen que tener algo similar, si no están desfasados en tecnología. Son medidas de seguridad para que uno pueda ingresar a esta cuenta, ¿verdad? Si yo les comparto mi cuenta bancaria, básicamente no corro ningún riesgo porque mi cuenta bancaria, si ustedes se la saben, no importa porque no saben. O sea, tienen que tener acceso a mi usuario, tienen que saber cuál es mi usuario, luego también tienen que saber cuál es mi clave, luego tienen que tener una clave dinámica que se genera en mi teléfono móvil, ¿verdad? También los que tienen teléfono con sensor de dedo, la aplicación se puede ligar a tu sensor de dedo, que si no está tu dedo, no se puede abrir la banca en línea. Correcto. Entonces, yo trabajo con el Banco Agrícola, con el Banco de América Central, con el Banco Puscatlán, y todos estos tres bancos tienen esas funciones de seguridad, ¿verdad? Dependiendo del tipo de cuenta, uno puede tener diferentes mecanismos de seguridad. Por ejemplo, un token, que es algo físico, donde uno tiene que ingresar el número que se genera en el aparato físico, o si no, es en el aparato móvil, donde se genera una clave y luego yo, por este medio, puedo entrar. Claro, les hablo acerca de esto, porque cuando hablemos de Bitcoin, vamos a relacionar esos términos al entender Bitcoin. Entonces, si entendemos cómo funciona la banca tradicional y esas diferentes aplicaciones que utilizamos para acceder a las cuentas bancarias, podemos fácilmente relacionar, ah, esto es como, por ejemplo, hay un tema que se va a ver que se llama la firma electrónica. ¿Verdad? Que uno firma la transacción y, por ende, permite que los fondos se transfieran a otra persona. Básicamente es lo mismo cuando estamos manipulando una cuenta bancaria normal. Estamos firmando una transacción, el portal de la banca nos pide que confirmemos la transacción, ya sea por la clave dinámica que se genera en el teléfono móvil, o por un mensajito de texto que nos llega al teléfono móvil. Y básicamente es una medida de seguridad para que alguien no nos hackee nuestra cuenta y, pues, desaparezca nuestro fondos. Así que esos temas son importantes para entender la tecnología Bitcoin. En este momento lo que voy a hacer, voy a compartir mi pantalla para que veamos este tema. ¿Verdad? Y ya para entrar sobre Bitcoin y la tecnología en Bitcoin. ¿Pueden ver mi pantalla en ese momento? Sí, 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 se puede ver. Sí, 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 la podemos ver, Susana. Ok, excelente, excelente. Entonces, como les comentaba al principio, ¿verdad? Bitcoin es un tipo de activo digital conocido como criptomoneda. Es la primera criptomoneda que existió. Y se puede usar para pagar cosas y luego se relaciona como el oro digital por el valor que tiene. Existen aproximadamente, he escuchado, que existen como 20,000 criptomonedas. ¿Ok? Ahora, de esas criptomonedas, el único activo que se conoce como activo en términos contables es Bitcoin. Todas las demás son como tipo de acciones. ¿Ok? Tipo de, como ustedes saben, las acciones en una empresa, ¿verdad? Las acciones en una empresa tienen, tienen gerencia, tienen, tienen accionistas. Entonces, todas las demás criptomonedas que existen, por lo general, no, no por lo general, quizás todas son un tipo de acciones. Ok. El único que es completamente descentralizado porque nadie lo controla es Bitcoin. bueno. Ok. Veamos la siguiente lámina, un voluntario, ¿para qué? ¿Para leer? ¿Las? 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 Sí, adelante, adelante. Las criptomonedas como Bitcoin con una V minúscula obtienen su nombre porque almacenan información mediante criptografía, codificándola de una manera especializada. y muchas gracias. ¿Alguien más? ¿La siguiente lámina? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sigue adelante. Criptográfico es como la red Bitcoin con una V mayúscula utilizada transacciones entre otras cosas. Bien. El Bitcoin, solo denme un momento, por favor. Voy a silenciar los micrófonos y cuando desean participar solamente habilitan su micrófono. El Bitcoin fue lanzado en el 2009, poco después de la crisis financiera del 2008. Y es básicamente la primera moneda digital descentralizada, exitosa en el mundo. Bueno, ¿Qué significa descentralizada? Simplemente significa que ninguna entidad o empresa o gobierno posee control sobre Bitcoin. De hecho, como les comentaba, cualquier persona con internet puede ayudar y escuchar y mantener la red en Bitcoin. Bitcoin fue creada por una persona anónima. Nadie sabe quién creó Bitcoin, si fue una persona o si fue una entidad o si fue un gobierno en específico. Pero o una inteligencia artificial. Ok, o también hay unas hipótesis que tal vez fue una inteligencia artificial que creó el Bitcoin. Y el nombre seudónimo que se utiliza es el Satoshi Nakamoto. Es un nombre ficticio. Esta persona Satoshi Nakamoto no existe. Simplemente es el nombre que adoptó. Pero nadie sabe quién es. Ahora, ¿qué es Bitcoin? Importante saber esta parte. Básicamente Bitcoin es la red. cuando nosotros tenemos Bitcoin no es que tengamos monedas en nuestra billetera digital, sino que tenemos acceso a la red. Ok, entonces si yo recibo dinero en Bitcoin, si yo recibo Bitcoin, en este caso los Bitcoins son un Bitcoin está dividido en decimales que se llaman Satoshis. puede haber 100 millones de Satoshis. Hay 100 millones de Satoshis en un Bitcoin. Es como en un dólar, un dólar hay 100 centavos, en un Bitcoin hay 100 millones de Satoshis. Por eso es que ven el gigantesco número de 0.000 3124 y ese es un monto en Bitcoin. Pero acá es importante entender qué exactamente es Bitcoin. Bitcoin es básicamente cuando uno tiene Bitcoin lo que tiene es acceso a la red y esa red confirma que uno tiene cierta cantidad de dinero en Bitcoin. Lo equivalente a lo que valga en ese momento, si queremos utilizar el dólar como referencia, yo puedo tener mil dólares en Bitcoin y eso se traduce en el 0.040000 que sería 0.04 de Bitcoin es lo que tengo. Entonces básicamente lo que nos da acceso a esta red Bitcoin son nuestras llaves privadas y luego vamos a ver qué es, pero básicamente es todo lo que es. Es simplemente acceso a la red. tengo acceso a la red de Bitcoin por medio de una billetera digital. Entonces les voy a mostrar un tipo de hardware que en la capacitación lo vamos a configurar. Si pueden ver acá. Pueden ver en la pantalla. Sí. Un dispositivo que almacena mi llave privada que me permite tener acceso a la red de Bitcoin. Ahora, cuando hablamos de que usted tiene usted su propio banco es cuando tiene un dispositivo como este. Básicamente aquí yo puedo tener un millón de dólares. No tengo un millón de dólares en esto, pero pudiese tener un millón de dólares, inclusive pudiese tener 100 millones de dólares en un dispositivo USB. Básicamente es una USB y esta USB almacena mi llave privada que me da acceso a la red Bitcoin. ¿Preguntas hasta el momento? Si hay algún monto mínimo para poder comprar Bitcoin, no hay una limitante que me diga un dólar en adelante, puedo comprar 25 centavos, un centavo, no hay un monto mínimo para la compra. No, no, no hay un monto mínimo, yo puedo tener 5 centavos de Bitcoin, 5 serían unos satoshis de centavos equivalentes al dólar, o puedo tener, como les repito, mil dólares, 100 mil dólares, un millón de dólares en algo como esto. Ahora, ¿por qué les explico esto? Cuando uno tiene una billetera que se conoce como cold storage, o que se almacena en frío, es básicamente un aparato como este, que esto es la promesa de Bitcoin de que uno es su propio banco. Básicamente yo puedo andar con un dispositivo así, y tener toda mi riqueza en un dispositivo como este. Si necesito irme del país donde vivo, porque hay una guerra, o porque hay cualquier desastre, me llevo esto y me voy para Rusia y allá cambio mi Bitcoin por ¿cuál es la moneda de la Rusia? Rubles. Rubles. Ok. O me voy para México y allá intercambio mi Bitcoin por pesos. Entonces básicamente lo que es, es lo que es Bitcoin es una llave privada, uno tiene acceso a esa llave privada y esa llave privada le da acceso a la red Bitcoin que dice ok, esta llave privada ha recibido tanto Bitcoin por tanto su saldo es mil dólares o su saldo es cien dólares. Ya vamos a ver en detalle qué es. Eso es Bitcoin básicamente. Son códigos, lo único que uno tiene es un código, una llave privada que le da acceso a la red Bitcoin. Esto es cuando adelante si pregunta una pregunta y qué pasa si pierde el aparato ese yo primera vez que lo veo pero qué pasa si lo pierde si lo trabía y no 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 excelente pregunta vamos a vamos a parte de la capacitación vamos a configurar un aparato como este ok vamos a configurar un qué pasa si se pierde si se pierde lo que importa es mi llave privada verdad yo tengo que tener control sobre mi llave privada o inclusive si me lo roban verdad la persona tendría que tener mi llave privada para poder tener acceso a Bitcoin entonces si me lo roban yo puedo recuperar mi cuenta por medio de mi llave privada por medio de mi de mi la llave privada está encriptada esa es una encriptación y luego puede ser recuperada por medio de palabras frase que con otro dispositivo yo simplemente configuro el otro dispositivo con esas palabras frase que yo las tengo que tener respaldada entonces yo lo que tengo que asegurarme de resguardar es mi llave privada mi frase de recuperación entonces yo por medio de mi frase de recuperación adquiero otro dispositivo y simplemente puedo utilizar puedo utilizar mi bitcoin en otro aparato si este aparato tiene cualquier un desperfecto si se quema pero lo que yo tengo que resguardar es esta llave privada y la frase de recuperación esa frase de recuperación es lo que no se debe compartir con nadie que no se debe guardar vamos a ver diferentes formas de cómo hacer eso de cómo proteger esas llaves privadas cuáles son las recomendaciones para que no se hurte la llave privada de alguien por ejemplo de acuerdo y qué diferencia hay entre ese aparato y obtener un archivo wallet en mi teléfono porque con mi chivo wallet igual yo puedo andar en cualquier país del mundo y hacer transferencias entonces qué diferencia cuál es el beneficio que no tengo en mi teléfono que me la brinda el aparato ese ok la diferencia es que cuando uno tiene una aplicación que es una hot wallet se conoce como una billetera caliente es de que yo tengo un intermediario si yo tengo una cuenta de chivo básicamente chivo es dueño de mi bitcoin yo solo tengo es como el banco chivo es el banco entonces qué pasa con chivo ellos en cualquier momento pueden decir leonel usted ya no tiene acceso a su cuenta ok y le congelan su cuenta y usted pasa meses ahí tratando de recuperar su cuenta que por cierto a mí me pasó con el chivo me congelaron mi cuenta por meses y como hay tantas personas que ellos no tienen abasto para darle atención a todas las personas usted tiene inconvenientes con la billetera chivo entonces básicamente la diferencia es que usted no es dueño de su bitcoin cuando usted tiene una billetera caliente cuando y la promesa de bitcoin básicamente es que usted sea dueño de su propio banco que usted sea dueño de su propio bitcoin no hay un intermediario que le diga no usted no tiene acceso ahora con con esa con esa tecnología yo una pregunta adelante adelante sí cómo compras sus bitcoins ok vamos vamos a ver una parte de la clase donde hablamos de cómo se compra el bitcoin el bitcoin puede ser adquirido por diferentes fuentes por medio de un exchange por ejemplo coinbase binance chivo la aplicación chivo usted puede comprar bitcoin de la aplicación chivo gratuitamente ok y luego lo que hago yo compro bitcoin en la billetera chivo y luego lo transfiero a mi a mi a mi a mi cold storage ok esa es una estrategia pero hay diferentes formas de cómo usted puede comprar bitcoin vamos a ver en la capacitación yo tengo unas dudas sí adelante y cuánto más o menos es el costo de este aparato cómo hace para alimentarlo o está relacionado a alguna cuenta ah claro sí sí como les comentaba lo vamos a configurar el costo del aparato puede puede es una usb ok es una usb básicamente es lo que es ahora es una usb especializada ¿verdad? especializada porque está diseñada para un propósito en específico que es almacenar su llave privada ok para que usted tenga acceso al bitcoin ok ahora estoy preguntando mucho pero igual me genera muchas dudas en el caso del aparato digamos el archivo wallet que es lo que mayormente usamos el bitcoin se sube y baja de precio y así se está manteniendo en base a cómo están los valores del mercado pero si tenemos ese aparato que usted posee siempre pasa lo mismo ahí también gracias sí en efecto es lo mismo porque usted tiene bitcoin ¿verdad? y el bitcoin baja y sube de precio ¿verdad? eso está amarrado al mercado si yo tengo un bitcoin en mi cold storage ¿verdad? y tengo un bitcoin en mi chivo wallet es el mismo valor cuando yo quiera vender ese bitcoin lo puedo vender la chivo wallet tiene la tecnología de conversión ¿verdad? de bitcoin a dólar y hay otras hay otras formas de cómo hacerlo también pero es el mismo valor no hay diferencia si yo lo tengo en una billetera cold storage o si lo tengo en una billetera una hot wallet como la chivo wallet y con la pregunta del precio ¿cuánto cuesta esto? hay diferentes precios puede valer entre 75 dólares a 150 dólares depende qué es lo que usted va a hacer con esto y cuáles son las especificaciones que necesita obviamente si yo solo tengo 100 dólares de bitcoin pues no vale la pena comprar 100 dólares de una billetera esto ya es cuando usted tenga quizás unos 500 dólares y desee hacer esto ¿verdad? desee hacer su propio banco por eso es cuando necesita algo como esto ok alguien más ¿a dónde se puede comprar? ah se puede comprar en amazon ok directamente del proveedor en este caso hay diferentes billeteras que las cuales vamos a ver en la capacitación yo utilizo una que se llama ledger ok ese es el nombre de la y parte de la capacitación vamos a configurar una de estas ok hay otras que se llaman treasure esas son como las dos más que tienen mejores referencias que la gente utiliza y que son sumamente seguras pero hay varias hay varias billeteras que se pueden utilizar las sugerencias que utilice algo que no sea tan complicado por ejemplo ledger es fácil de utilizar tal vez no tan fácil de utilizar lo importante es entender lo que estamos haciendo en esta capacitación es entender la tecnología para que podamos participar en esto es importante entender este concepto el archivo el archivo wallet es una hot wallet ok es una hot wallet quiere decir que hay un intermediario el intermediario de quién es Chivo S-A-S-B es la empresa que controla el archivo wallet que es el gobierno y los problemas que existen con eso pues obviamente que le pueden congelar a uno sus fondos en cualquier momento muy bien como entendemos esta parte de que todo lo que es Bitcoin es tengo mi llave privada y lo que y esta llave privada me da acceso a la red y eso la red sabe cuánto Bitcoin tengo si tengo mil dólares hago el referente para que no nos perdamos si tengo mil dólares de Bitcoin equivalentes a Bitcoin o tengo un millón dólares equivalentes a Bitcoin en mi cuenta es todo lo que es entonces transferir valor usando Bitcoin es como enviar dinero por correo electrónico es rápido directo y lo que es más importante no requiere la ayuda de ningún tercero como un banco para procesar la transacción esto es cierto cuando tenemos una billetera como estas que cuando tenemos nuestro Bitcoin almacenado en cold storage cuando tenemos nuestro Bitcoin en una hot wallet hay un intermediario ¿quién es el intermediario? la Chivo o tal vez algunos han escuchado de Strike Strike es el intermediario es una hot wallet ellos básicamente son la empresa que proporciona la wallet continuamos y como les comentaba este es uno de los principales atractivos del uso de Bitcoin permite a las personas tener control total de su propia riqueza en lugar de confiar en los bancos que guarden y transfieran por ellos acá recalcando lo que ya mencionaba Bitcoin tampoco es físico como un correo electrónico lo que significa que no puede vender Bitcoin como efectivo en su bolsillo trasero todas las criptomonedas incluidas Bitcoin existen en forma digital y son simplemente entradas de datos registradas en un libro mayor transparente y distribuido públicamente llamado cadena de bloques vamos a ver un voluntario que me ayude a leer yo un solo Bitcoin se compone de 100 millones de unidades más pequeñas llamadas Totochis piense en ello como si un dólar estadounidense fuera igual a 100 centavos así es este ejemplo ya lo dábamos entonces esto significa que las personas pueden comprar tan solo 0.00000001 de un Bitcoin y también también pueden enviar enviarse pequeñas fracciones de un Bitcoin entre 5 y otro otra característica de Bitcoin es que tiene un suministro limitado de 21 millones de monedas y esto significa que nunca existirán más de 21 millones de Bitcoin esto lo que hace es que sea un activo no inflatorio eso quiere decir que no pierde su valor sino que va a incrementar su valor cuando obviamente ahorita no es el caso porque Bitcoin en noviembre del año pasado valía 68 mil dólares creo que valía un Bitcoin hoy vale 19 mil creo que está el valor de Bitcoin en este momento y eso se debe porque estamos en un proceso de adopción no hay muchas si hay bastante personas utilizando Bitcoin pero no hay una gran adopción mundial aún está en proceso de la adopción mundial somos el primer país que ha adoptado Bitcoin como moneda legal pero vienen más en camino ¿verdad? vienen más en camino definitivamente entonces si hay solamente 21 millones de Bitcoin en el mundo y digamos que exista una demanda de un billón de personas que deseen tener Bitcoin eso tiene que incrementar el valor exponencialmente el valor de Bitcoin porque va a haber mucha demanda para un activo limitado no sé si con este punto tienen alguna duda perdón ok vamos a vamos a continuar entonces cada vez que se descubre un nuevo bloque a través del proceso llamado minería se entrega una cantidad de Bitcoin recompensa de bloque una vez que el número de Bitcoin en circulación alcance los 21 millones no se creará más Bitcoin actualmente creo que hay como 19 millones de Bitcoin en circulación quiere decir que aún falta minar 2 millones más de Bitcoin y después de eso ya no va a existir más Bitcoin que se generen por medio de la minería en las siguientes láminas vamos a aprender este proceso de que nos referimos con la minería de Bitcoin pero básicamente lo que es los mineros como se les conoce son empresas que trabajan en configurar los diferentes bloques esta tecnología se llama cadena de bloques ¿verdad? entonces ellos lo que hacen es crear el siguiente bloque en la red lo cual y lo que hace este bloque es que valida todas las transacciones ¿verdad? por ejemplo si yo le transfiero a César 100 dólares o un Bitcoin vamos a ver el temático si le transfiero a César un Bitcoin ese movimiento esa transacción va a entrar en ese siguiente bloque que se minó por medio de un minería y de esta forma se va a validar la transacción en la red y esto confirma de que yo en efecto le transferí dinero a César y César lo recibió en su cuenta Bitcoin ¿ok? y yo ya no tengo acceso a esos fondos porque ya son de alguien más entonces la red confirma la transacción valida valida la transacción y es el trabajo básicamente de los de los mineros crear los bloques que se dan cada 10 minutos en la red estoy en clase no ya voy a salir rapidito ok entonces hay dudas ahorita acerca de de ese tema ¿no? bueno vamos a vamos a entrar entonces a la a la tecnología sobre cómo funciona ahorita solamente les he explicado qué es lo que es y cuál es la promesa de Bitcoin y qué es lo que queremos hacer con el Bitcoin hay dos componentes principales de Bitcoin está la red Bitcoin y la cadena de bloques la red Bitcoin es un sistema de pago electrónico entre pares en línea operado y mantenido por una comunidad de contribuyentes distribuida globalmente conocida como nodos básicamente son diferentes computadoras que validan transacciones eso es es todo lo que lo que son los nodos computadoras que validan transacciones eso es lo que está en la siguiente lámina cualquier persona en el mundo puede participar en la red y convertirse en un nodo siempre que tenga acceso a electricidad y una conexión a internet ustedes pudiesen correr un nodo en su computadora y validar y validar las transacciones si les interesa hacer algo así no es necesario para que utilicemos la red de Bitcoin y la cadena de bloques de Bitcoin es la base de datos donde se registran todas las transacciones es básicamente pensemos en el ejemplo que daba al principio donde hablaba de que yo tengo una cuenta en el banco agrícola ok esa es mi cuenta y luego tenemos a a Vilma que tiene su cuenta también en el banco agrícola verdad yo le pago a Vilma 100 dólares ok entonces vamos a la cuenta aquí vamos a hablar en términos no contables para todos aquellos que son contadores del cargo y el abono porque vamos a confundir a todo el mundo con ese tema verdad así que vamos a manejarlo como se ven en los estados de cuenta que es un débito y un abono verdad un débito es que me restan de mi cuenta y un abono que se le abona a la persona o la persona recibe dinero entonces vamos a debitar 100 dólares de mi cuenta porque yo le voy a pagar a Vilma 100 dólares entonces debitamos 100 dólares de mi cuenta y Vilma recibe 100 dólares si yo tenía 200 dólares en mi cuenta ahora solamente tengo 100 ok porque ya le transferí 100 a Vilma ahora si Vilma tenía 100 dólares en su cuenta ella ahora tiene 200 y como sucede esto pues sucede en la red del banco agrícola ok no sé si ahí estamos comprendiendo doy doy ese ejemplo sencillo de entender porque básicamente lo mismo acá verdad si yo tengo Bitcoin en mi cuenta de Bitcoin cuando yo transfiero dinero cuando yo transfiero Bitcoin a otra a otra persona ese Bitcoin entra a la red ok y la red confirma la transacción que luego llega a la wallet a la billetera de otra persona y esa es confirmada entonces la red Bitcoin por medio de la cadena de bloques es la que nos permite tener ese movimiento de todos los usuarios entonces podemos pensar en la cadena de bloques la red de Bitcoin como un banco gigantesco que mantiene control sobre quién tiene cuánto y quién tiene y cuando yo transfiero se me debita de mi cuenta y se le abona a la otra persona pero esto alrededor del mundo verdad es un banco gigantesco por decirlo así si damos el ejemplo de el banco agrícola que yo tengo 100 dólares le transferí 100 dólares a BIMA ok preguntas buenas 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 noches yo tengo una pregunta si como usted hablaba acerca de que faltan como dos mil millones de bitcoins dos millones dos millones dos millones qué pasará cuando bueno las transacciones seguirán siendo rápidas y seguras cuando no haya intervención de los mineros los mineros reciben fondos de diferentes formas una es por recompensas por cada bloque que se genera reciben creo que en este momento son seis 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 bitcoins que reciben ok son los bitcoins que se que se minan entonces son si no me equivoco son seis bitcoins que se minan esa es la recompensa para el minero aparte de eso cada transacción hay un costo por la transacción luego vamos a ver esos costos que que pagan por utilizar la red cuando yo transfiero la red bitcoin si pago un monto que luego lo vamos a explorar por el momento creo que lo voy a perder si comenzamos a hablar de eso en este momento entonces los mineros reciben también esa 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 comisión que uno paga al transferir entonces básicamente ese sería el modelo de negocio de los mineros y aparte de eso no se van a minar todos los bitcoins hasta el año dos mil ciento y algo yo no me recuerdo qué año es dos mil dos mil ciento y algo faltan casi cien años todavía de negocio para los mineros porque cada bloque es cada diez minutos es así funciona la tecnología cada diez minutos hay un nuevo bloque entonces hay seis bloques por hora 8 por 24 la matemática de cuántos bloques son en el día muy bien ¿alguna otra pregunta? hasta el momento hola buenas noches si yo tengo una adelante vaya como usted lo ha mencionado de que el bitcoin pues prácticamente no se sabe quién fue el que lo creó y todo eso entonces ¿qué nos garantiza a nosotros que esta misma persona que lo creó que es anónima puede cambiar todo eso y nos afecta eso nada más ok muy bien muy buena pregunta básicamente la red bitcoin es extremadamente difícil de hackear para poder hackear la red bitcoin se necesitaría quizás porque esto lo mencionan en en las diferentes conferencias de tecnología se necesitaría una inmensa cantidad de de computación de de poder de computación que solamente lo puede entender digamos que varias empresas de mineros se unan para manipular la red bitcoin ¿verdad? pero es casi imposible que la red sea hackeada es extremadamente segura se necesitan miles de millones de dólares para poder solamente tocar la red y poder manipular algo en la red para poder minar un bitcoin para poder minar los mineros invierten cientos de millones de dólares en infraestructura de computación energía para poder hacer todo eso es bien bien complejo que se que se hackee la red de bitcoin o sea usted puede ser hackeado en su billetera de hot wallet eso es otra cosa o usted a usted le puede multar su bitcoin si le le roban su 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 frase secreta ¿verdad? pero es casi imposible que se hackee la red de bitcoin entonces así fue como fue diseñada la tecnología desde el principio es en base al poder computacional que permite que la red sea extremadamente segura inclusive cualquier persona inclusive esta persona de la persona anónima que creó bitcoin o la organización anónima que creó bitcoin sería casi imposible que lo hackeara pero muy buena pregunta muy bien bueno creo que hemos llegado al final de la sesión espero que no los haya confundido con el tema de hoy espero que hayamos entendido qué es bitcoin y vamos a continuar el día de mañana entendiendo más acerca de cómo funciona bitcoin y parte de la clase es configurar un aparato como estos vamos a hacerlos en la clase bueno feliz noche a todos nos vemos el día de mañana gracias buenas noches buenas noches gracias gracias feliz noche a todos que vacan gracias